Está bien rápida, miren Wendy, ¿se acuerda que antes no era así, Miki? Antes no Fue abrazar a la Wendy y se la compró, pero antes no era así Bueno, antes no era así porque no era famosa Y hasta la Wendy lo regañaban Pues sí, pero vos tenías que saberle si a la Wendy antes Yo ya cambio el tema, pero ya el discurso es contra, ¿verdad? Decía a la Wendy, vos tenés que ver que la gente te conoce, Miki, te tenés que comprar Comportar nunca se le ha habido a comportar Y la otra de sus tauteros ¿Por qué no tienen otras dos poses más? No, porque... ¿Cómo le haces? Él me dijo que le hagas una foto Vení, solo para la prueba Mira, pues sí, la Mendella, ¿ves? Espérate, Miki Vaya, yo solo vengo y le hago así Y hasta ahí La Cindy ya no nos quiere, Miguel La Cindy ya no nos quiere, Miguel Me quedo acostumbrado a que jueguen Espérate En eso era chiquiporra No No Las chiquiporras Y díganme ustedes si o no, señores suscriptores Las muchachas del plus cuando salían de chiquiporras Que andaban así, que hasta el teléfono me botó una bicha de esas ¿Qué andaban? No 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 acostumbrado a botones mirada como dicen a este solo le haces asi y se enciende solo con dos toquisitos y se enciende ahora decíamos nosotros Virulo ya me imagino no Joel mirada pues si porque yo nunca había que chivos de teléfono que anda la Milena y toda la cosa pero el no es uno mejor que el de Miki no se que Aaron quien a Milena? ah usted que fue que si mi miki me admiraba porque como a cambio a Milena esa la viene bien gente pero amigo no enciende asi cre que no esta pobre jajajajaj ella es pincelada ya no 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 vayale si te lo apoya ahi se usa la inteligencia no yo no lo digo por eso ¿No está acá diciendo que le mandaran para el teléfono porque no le servía? ¡No sabe el chambre, Miguel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿En qué canal lo puedo ver? En Cocinando. ¡Ah, que el Kevin! Este es el maje de mazo descarado. Yo soy descarado, pero el maje me dijo que estaría ahí. ¿Quién dice? No, mejor callarte, maje. A ver, por favor, te bajaré los temanitos. Yo soy descarado, pero el maje me dijo que estaría ahí. Mírame, un mango tierno. ¿Cómo lo he sacado? ¿Ves? La cabezas le dije. Miren, bebé. ¿Pero va, hija? Miren, bebé. Está rico. Está bueno. Vaya eso, pica y es el amigo. Díganme ustedes, ¿eh, Suficares? Con permiso. Pero no es cierto. Que este siempre tiene la sonrisa de chiquiporra. O sea, de cachiporra. Y los pasos. Pero la sonrisa le quedó de los brakers. yo me acuerdo que está en los braques, porque él cuando tenía los braques ¿qué querés? ajá, le enseñarlo ahí se quedó para enseñar los braques ahí estaba en los cuatro cabezas, yo siempre me he reído desde que estaba en el colegio desde que empezó la cachiporra, hasta allá que lo que tú vas a hacer para ver los comentarios porque no subieron este pecho, no conseguimos con los demás ¿no pasamos esos otros para otro juego? ¿eh? ¿me veo? si le gusta lo ácido no, pero no es ácido ácido de mango está sazón para mí está ácido está perfecto, está rico, está rico fíjate que a mí me gusta tomar algo porque es más ácido este de tunco no me gusta ¿qué le dice? así le dice, así le dice el palio no, del otro, de tunco dijo allá tunco dijo ¿tunco dijo tuco? sí como dijo Carlos, buenísimo no, 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 no voy a comer muchas porque siento que ya voy a explotar ajá, ajá más de lo que yo me arte ayer ya no se puede ni yo tampoco me comí dos cajas de palomitas me comí cuando venía, antes chino, un gran plato de chino después palomitas porque el refín mientras ya estaban hartando, acá yo caminando en un gran solazo mandó la foto en la calle después pasamos a la yuquería a comprar con harinitas un gran plato de yuca como así toda la yuca rica con chicharrón, pescadita no, a esta algo me lo hemos ofrecido porque te acaricis niña si, no es que desde que el dio y el no desde ayer, Miguel, desde ayer desde antieres y ahorita se les acaricisando el ya vamos pa' domingo, muchas no se saben yo ya les dije es que dice que no dice que cuando, cuando es, digamos así como él es, 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 es varón puede ser que sea niña y lo está atrayendo no, es la que está, el, 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 el embrión es que a veces, a veces hay hijos el que está embarazando el que hembra porque está llamando mucho a José porque José, a vos no te soporta en la maca si, cuando vos te le acostas en la maca vaya, vaya, cenga no, a mí no me gusta no, es que mire, hay embarazos fíjate que es todo lo contrario a ella no le gusta acostar en la maca conmigo que es todo lo contrario es que mire, hay embarazos que, 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 como que ajá, que llaman y hay embarazos de que la mujer que no, hasta detesta que el hombre se le sienta a la par y entonces es porque es niña no, ya al principio sí no lo voy a negar me caía mal ah, sí, cuando se conocieron no, 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 no no, no, no la principio es que pues el primer embarazo al principio de de este embarazo que cuando empecé pero yo no sabía pero yo no sabía por qué me caía tan mal que me acercaran ah ustedes por qué no dijo, como dijo Mata, ustedes no saben lo que ya tengo que pasar yo tengo que pasar ajá no saben lo que ya ustedes por qué no sienten lo que yo siento decía Mata cuando decía Mata no vino porque está enfermo dice que enfermo ¿Qué pasa? Que ustedes no sienten lo que yo sentía, Camarón, lo que yo sentía. ¿Qué matas que a tu querabas? Yo tenía una gran calentura de mí y usted no sentía lo que yo sentía. ¿Cómo lo hacíamos nosotros? Como usted no siente lo que yo siento. Es que mata el loco. Ay, qué corto, caray, es bonito. Es bien bonito, más los chambres. Yo le digo a la Wendy, si me que estuvieran cocinando, le digo. Yo también tal vez no los sentí bonitos porque como ya no estás ahí. Yo los cocinando algunos, yo los hallo rico. Ya, qué feo, mire, te pones con ese ojo. Esto es lo que dijo. ¿No te vas a arreglar ese ojo? Yo viendo que para allá es Wendy. No te vas a arreglar. Pero yo los lentes los perdí. Estaba viendo para allá la cámara y yo sentía que a mí me estaba viendo. Y yo estaba viendo la Wendy y yo estaba niñendo para allá. Usted no estaba hablando. Pero mire, y todos los ojos le pueden arreglar. Pues sí. Si te acaba, va a matar el de la Wendy. Quienes en brazos. Un abrazo. 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 Y, fíjate nuevo. Ahí estamos con humor. Aquí, allí, aquí estábamos convertido. Aquí estábamos conmigo. También, aquí estamos de comerse. e galescul, aquí estamos con humor. Aquella, también estamos con humor también. Uc. Sacha. no es nada como los dos sonaba que queremos una 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 cita para ir a domingo para todos en el que le ponía a mí te acordó más sinceramente vamos a carlos pero ya no se llaman para todo se llama doctor no sé cómo darlo todo ya lo tengo para todo nada no es para todo nada será bonito de nada todo cada una familia de familia en el 12 y salen los domingos a la Josefina cuando vino que nos dijo que queríamos ir ganando familia ahí mandó saludos saludos para la niña Carmencita dijo vaya gente entonces nos vemos en otro próximo video y allá son los amalitos hoy si ya subieron aquí estamos entonces gente cuídense y nos vemos en otro próximo video más adelante